En Italia lo que yo soy, un país dirigido por hombres, son dirigidos por mujeres, no sepan, no. Soy la mujer detrás de los grandes hombres. Las grandes mujeres de una forma así. Tienes a este hombre, el estilo, y quiere marco trónico, de devorar. No puede tomar una decisión, no quiere tomar una decisión y cambia la dirección cada día. Se está desangrando. ¿Y estas musas se enamoran de este hombre? Exacto, se enamoran de ese hombre. Prefiero ser el hombre. ¿Qué? Prefiero interpretar al hombre. No, tú eres la mujer que cura. Como una enfermera. No, nada como una enfermera. Las enfermeras prueben el cuerpo y tú... El agua. Exacto, el agua. ¿Y cómo hago esto? Pues, bueno. ¿Brujería? Claro. ¿Qué puedo creer? Puedo creer lo bien que te viene, exactamente. No, nada como una enfermera. Y no, nada como una enfermera. Estas mujeres se bajan del pedestal solo por un beso, son solo fantasías. No, no son fantasías, no entiendes. 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 En mi vida El estado es social Porque es ese primer momento Olvidarte nunca intento Mi alma en ti se quedó Es mejor que me vaya Claudia, llegame Que te ríes No me estoy riendo Claro que sí, estoy viendo cómo se mueve tu espalda Te está riendo de mí ¿A qué no? Una vez, estábamos en una locación En un hotel horrio Y tú estabas en tu cuarto justo arriba del día Podía escucharte caminar A la noche de ese espíritu para tu cuerpo ¿Sabes qué me ríes? ¿Por qué no? No lo sé No lo sé Tal vez si hubieras tocado Y me hubieras bajado del pedestal Ya no puedo hacer esto De una forma bastante usual Me asusté Esta soy yo Tú tienes una esposa que te ama Te voy a extrañar No soy la que buscas No soy solo No soy la que nos casas No soy la que buscas